Ya listo Corra, corra Corre, corre, corre Muy bien Uy, que delicia, bien Mete la manito por aquí a la derecha Muy bien, perfecto Que delicia Mete más la colita Sientate bien Estás cómoda? Si, si señor, ya Que bien Bien ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Qué más me vas a decir entonces De todo esto tan bueno? ¿Cómo? ¿Qué más me vas a contar de todo esto tan bueno? No, pues ya mira, que la sensación lo dice todo Delicioso, increíble Super, super Dios, qué belleza de paisajes Total Lindo, lindo Y ventea bueno Si Muy bien Así que puedes Qué bien Un rumbo Um Gracias por ver el video.